Una vez más, tenemos el agrado de seguir haciendo las entregas en la localidad de acá de Orán, Embarcación. En este caso le tocó a Hipólito Yrigoyen, con la docente, Jessica Lanis. Y bueno, acá de verdad, muy emocionada, realmente, bueno, de tener mi auto ha sido mi sueño. Y bueno, me jugué, fui preguntando, preguntando, visitando las páginas, y bueno, hasta que acá está el sueño que se perdieron. Bueno, te hago entrega, Jessica, de la llave, tu flamante nuevo a Hipólito Yrigoyen, para que disfrutes con tu familia, con tu hijo. Conocen lo que haces. Vamos a disfrutar esto, bueno, con mucho sacrificio, pero bueno, llegó.